Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos a un nuevo video de teorías en el canal o una mini teoría como le quieran decir y esto va a ser en base a la información o la filtración que salió el día de ayer si no vieron mi video pueden verlo, se los voy a dejar en el comentario fijado, también en las tarjetas es precisamente sobre el tema de Nora Allen, de cuál es su historia y cuál va a ser la historia que vayamos a estar viendo dentro de Nora Allen y este video se va a tratar de su relación con Cicada, porque hasta ahora todo lo que nos han sacado tanto de Cicada como de Nora Allen en realidad no tiene como que mucha relación, todo lo que nos han dicho es que Nora proviene de un futuro donde los metahumanos y los humanos no se llevan tan bien, un futuro que curiosamente suena mucho al futuro de This Is Legends of Tomorrow que vimos durante la tercera temporada, y en cuanto a Cicada lo que sabemos es que él prácticamente odia a los metahumanos y se trata como si fuese el primer metahumano, es decir, el primero que existió realmente no tiene nada que ver con el saber de partículas y probablemente tenga que ver con la Speed Force misma la cosa es que Cicada lo que quiere hacer es acabar con prácticamente todas las personas que Flash ha salvado muy parecido al tema de los cómics, porque en los cómics Cicada también quería atacar prácticamente o matar a todas las personas que Wally West de Flash en ese entonces había salvado, o sea que es bastante fiel al cómic al menos en ese aspecto él es inmortal y tiene la capacidad de quitarle los poderes a cualquier metahumano pero también nos dieron un tema curioso y es que él piensa utilizar a Barry Allen piensa poner a la ciudad en contra de Flash para así demostrarle a la ciudad y demostrarle a todo el mundo que los metahumanos son peligrosos, él quiere demostrar que Flash es peligroso y ese es ahí donde yo pienso que se van a unir esas dos historias, donde pienso que esas dos historias van a entrelazarse y es que aquí ya es donde entra una pequeña teoría que publiqué hace un rato aquí en la misma comunidad de YouTube tanto como en Twitter y es que yo pienso que una vez que Nora ayudó a Barry para detener al satélite donde hizo ese pequeño rewind y salvó a Barry de quizás terminar muy lastimado no creo que haya terminado muerto pero muy probablemente haya terminado lastimado y regresa a su futuro muy tranquilamente pero ups o sorpresa a su futuro ahora es gobernado por Cicada Cicada quien se ha vuelto el líder de Argus en su lucha contra los metahumanos sabemos que en el futuro de Legends of Tomorrow Argus implementa una ley anti metahumanos donde prácticamente caza a todos los metahumanos y todos los vigilantes porque son ilegales, son ilegales en ese año, en el 2042 donde vimos en Legends of Tomorrow y sabemos que Nora Allen viene del 2048 que es la fecha que nos dijo Todd Helvin que venía Nora Allen y pues eso ya lo podemos tomar como dato oficial así que mi teoría es que Cicada al utilizar a Barry Allen en contra de los metahumanos o prácticamente al poner a la ciudad en contra de Barry Allen y en contra de los metahumanos él prácticamente se hace con la confianza de Argus para crear este futuro distópico post apocalíptico para los metahumanos de humanos versus metas y ese sería el error de Nora Allen ese sería el error que ella cometió cuando regresa y dice, uh, creo que he cometido un terrible error fue el regresar en el tiempo fue el ayudar a su padre Barry Allen a destruir ese satélite porque tengamos en cuenta de que Barry Allen no muere tengamos en cuenta de que Barry quizás queda bastante lastimado lo suficiente para que se retire de ser Flash lo suficiente para dejar, no sé, a Wally West quizás como el Flash principal o algún otro, no sé digamos que Barry Allen queda lo suficientemente lastimado y si Kada ya no tiene a quien utilizar en contra de la ciudad o quien utilizar para que la ciudad se vuelva en contra de esa persona por lo tanto, si Kada termina siendo derrotado eventualmente y no termina consiguiendo ese futuro y la verdad es que no sería la primera vez que en This is Legends of Tomorrow vemos un futuro donde eventualmente lo llegamos a ver pero por cambios que ocurren dentro de otras series por ejemplo, en la primera temporada de Legends vimos a John Deagle Jr. siendo como Connor Hawk como el nuevo Green Arrow cosa que no sucedió sino hasta el final de la segunda temporada de Flash o el principio de la tercera temporada de Flash que fue cuando se creó Flashpoint y cuando el bebé Sarah se convirtió en el bebé John así que si no sería la primera vez que el futuro de Legends nos muestra algo que probablemente vaya a pasar dentro de las próximas temporadas de la Arrowverso lo que a mí me gustaría ver en esta próxima temporada no solamente es que Nora cuente todo lo que pasa en el futuro sino que de hecho nos lo muestren que hagan prácticamente lo de Legends of Tomorrow pero obviamente que no viajen al futuro sino que nos muestren así como que partes del futuro o flashbacks quizás de la misma Nora de estando en el futuro peleando contra Argus Argus cazando a los metahumanos quiero ver eso en pantalla no solamente que nos muestren no solamente que muestren a Nora diciendo oh, ¿sabes qué? mira, en el futuro Argus va contra los metahumanos y todo eso no, quiero que lo muestren quiero que lo podamos ver porque así vamos a tener una mejor visión y aparte no va a haber tanto relleno en esta próxima temporada si realmente llegan a ser los flashbacks de Nora Allen no solo de Nora sino, si la información es correcta de su hermano gemelo quien ahora actúa como Pursuit no tenemos confirmación no tenemos ni siquiera filtración de cómo se va a llamar su hermano por mí le pueden poner Henry por mí le pueden poner cualquier nombre que quieran pero a mí se me hace una trama muy interesante que dos hermanos estén por rumbos diferentes y sobre todo que un hijo de Barry Allen se haya convertido en aliado contra los metahumanos porque probablemente él no tenga poderes hay que recordar que en los cómics Hot Pursuit es una versión alterna de Barry Allen que no tiene poderes él no tiene la Speed Force él tiene una motocicleta con Speed Force que puede correr a la misma velocidad que un velocista y obviamente va a viajar en el tiempo pero él mismo no tiene poderes así que sería interesante que de los gemelos que tengan uno haya nacido sin poderes y el otro que es Nora Allen haya nacido con poderes y es por eso que caminan en diferentes rumbos y es por eso que quizás el hijo de Barry se haya crecido con resentimiento contra los metahumanos y obviamente se haya unido a Argus convirtiéndose en el personaje de Pursuit quien eventualmente lo veríamos también en la serie la verdad es que es una trama que a mí me llama la atención inclusive teniendo a Cicada como villano principal entre comillas no me molestaría si llegasen a ir por este rumbo porque no sería Cicada en sí el villano principal sino sería el mismo pueblo sería Argus sería la ciudad versus Flash cosa que lo hemos visto bastantes veces en los cómics y siento que es un concepto muy fresco para la misma serie para la propia serie de The Flash y si nos vamos un poco más allá no solamente sería para la serie de Flash ya que se verían repercusiones en la misma serie de Arrow porque en Arrow también durante toda la temporada 6 también se habló de una ley antivigilantes una ley para prohibir a los vigilantes no solamente en Star City sino prácticamente en todo el país y desde esa misma ley se podría variar la ley antimeta-humanos si se prueba que Barry Allen llega a ser un enemigo de la ciudad y eventualmente podrían poner a Barry Allen ante un juicio podrían poner a Barry pues para que se se revele su identidad para que él revele que él es Barry Allen o sea que The Flash es Barry Allen y la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención no sé qué es lo que ustedes piensen pónganme en los comentarios si les gustaría que esta trama fuese adaptada pero para mí esa sería una forma perfecta de llegar a conectar estas dos historias estas dos no voy a decir líneas de tiempo obviamente porque no son líneas de tiempo pero es para conectar a Cicada que es un villano que la verdad no le veo mucha conexión con el tema de Nora Allen del futuro y todo eso sin embargo sería como una especie de Vandal Savage pero un poco mejor manejado la verdad es que no me agradó tanto Vandal Savage en temporada 1 de Legends siento que lo pudieron haber hecho mejor pero tienen la oportunidad de redimirse con Cicada un villano sin poderes de velocista pero con la capacidad y la inteligencia de hacer que la ciudad se vuelva en contra de The Flash ahora que también hay otras teorías que dicen que Cicada no va a ser el villano principal sino que va a ser el villano digamos del principio como lo fue Doctor Alchemy y que eventualmente se va a descubrir que él no está en sí tratando de absorber los poderes de los metahumanos sino está tratando de absorber su vida su energía para poder dársela y así revivir a quizás algún villano o quizás trabaje para algún villano mucha gente está yendo con Daniel West hay muchas personas obviamente que he visto que quieren que salga Godspeed la verdad es que Godspeed para mí no se me hace como que material para un villano de The Flash se me hace material para un estilo vigilante es decir un antihéroe que eventualmente termina aliándose con el Team Flash pero bajo sus propias reglas y con sus propios movimientos obviamente con sus propias formas de tratar de ser un héroe un antihéroe la verdad es que tengo fe tengo esperanza en que esta quinta temporada de The Flash va a ser mejor no vaya a ser tan aburrida como la cuarta que la cuarta tuvo todo para ser una buena temporada pero la hicieron demasiado floja demasiado aburrida y espero que ustedes también tengan esa confianza porque este video precisamente lo hago para que ustedes tengan esa fe esa fe que a mí al pensar todo esto al imaginar todo eso y a unir todos esos puntos me ha regresado de tener una buena quinta temporada de que le pase lo que le pasó a Arrow con su quinta temporada que fue una temporada que levantó muchísimo la serie así que quiero que me dejen en los comentarios si les gustaría o si les gusta esta idea si les gusta esta forma de conectar al villano con Nora Allen de conectar estas dos historias que al parecer van a llegar a ser en esta quinta temporada déjenme en los comentarios quiero saber su opinión como siempre y espero que les haya gustado este pequeño video de teorías como siempre yo les mando un gran saludo a todos ustedes un gran abrazo y yo los veo en un próximo video hasta pronto todo